A medida que la temperatura sube, se nos antojan platos más fríos, dejamos las sopas y platos calientes para irnos con opciones frescas. Lo que nos sitúa ante un dilema, ¿cómo cambiar nuestras dietas sin perder la motivación o quedarnos con el estómago vacío? El dietista Manuel Villacorta tiene la solución, los batidos. Todos sabemos que necesitamos comer más frutas y verduras y obtener más antioxidantes, vitaminas y grasas saludables de nuestra dieta. Un buen batido tiene todo eso, dice el experto peruano y autor de Flat Belly 365 People en Español. Conoces cada ingrediente que está en un batido que preparas tú mismo, a diferencia de los alimentos preparados o procesados, por lo que puede ayudar a tu salud en general e incluso a perder el peso. Villacorta quiere ayudarte a alcanzar sus objetivos durante el verano mientras disfrutas de las vacaciones y la playa, sin dejar de disfrutar de un alimento fresquito. Por eso comparte 4 recetas refrescante, fáciles y perfectas para el calor. Suscríbete a nuestro boletín.